Ok, este es el video número 210 del curso de proyectos de software. Veamos a ver dónde quedamos en el último video. Básicamente, estamos armando el formulario para editar un usuario. El campo Password y Repetir Password están desactivados. Únicamente se pueden actualizar nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico y cambiar el rol del usuario. Para el cambio de la contraseña, utilizaremos un botón adicional dentro de la columna Acciones. Perfecto. Entonces procedamos a esa tarea. En el archivo routes.py pedimos básicamente la información que llega en JSON. Buscamos el usuario cuyo documento es igual al parámetro de ruta documento, el que aparece aquí. Observemos que está la ruta base de esta entidad usuario y hay un parámetro. Significa que documento debe ser una cadena de caracteres, un string. Y ese valor se recibe en este parámetro, en el orden que van apareciendo. Es decir, si tuviéramos acá otro parámetro, digamos, coloquemos aquí ID, tendría que aparecer ID enseguida del parámetro documento. En el orden en el que van apareciendo en esta cadena, se van declarando como parámetros de la función usuario actualizar. Perfecto. Listo. Vale. Realicemos una prueba de ejecución. Damos clic en editar. Cambiemos esto a 302, aquí que sea .com. Cambiemos el rol a operario. Creo que era operario. Vayamos a la tabla usuario. Voy a refrescar esto. El rol es 2. Y 2 en la tabla rol es operario. Hay un error ahí. Si recargamos la página, damos clic en editar. Observemos que aparece administrador en lugar de operario. Revisemos el código fuente del archivo usuario .html, especialmente donde se carga el dato para el campo ROLID. Perdón, aquí no es. Esta es la información que aparece en la misma tabla de Data Tables. Sería aquí cuando se responde al clic sobre el botón Edit. E-mail, falta activar el ROLID. Entonces, ¿qué va a pasar? Sobre el SELECT que tiene el ROLID, vamos a escoger la opción. Este valor será el que está seleccionado sobre ese mismo campo. ¿Cómo le hacemos ahí? Tendríamos que obtener la opción como tal, según el valor escogido aquí. Tendríamos que leer este valor y asignarlo como opción seleccionada dentro del formulario. Verifiquemos si funciona. A ver, refrescamos. Editar. Y efectivamente nos aparece operario. Lo que va a retornar básicamente es... Entonces, aquí lo que hay en la posición 4 del HTML es la cadena. Y es la que se va a seleccionar en ROLID. ¿Listo? Aquí se hace un filtro. Y se comprueba que efectivamente coincida el valor que está seleccionado aquí en el... Primero, leemos este valor y buscamos dentro de las opciones que hay en ROL el valor que sea igual. Y se selecciona como valor del SELECT. La selección actual, dicho de otra manera. Entonces, editemos aquí. Dejemos como administrador que esto sea .com. Escribamos tú, Carlos. Escribamos Carl. Damos clic en editar. Dice registro guardado. El registro fue editado de forma satisfactoria. Los datos han cambiado ahí, aquí en la fila. Carl Tobal. Cambió el último dígito. Cambió el correo electrónico. Y cambió el ROL. Verifiquemos que ese cambio se haya realizado en la tabla usuario. Cambió el nombre. Cambió el teléfono. Cambió el correo. Cambió el ID del ROL. Y esta es la hora en que se ha efectuado la actualización. Listo, listo, listo. Entonces, hagamos un commit. Que diga aquí actualización satisfactoria de un usuario. Perfecto. Ahora verifiquemos la operación de eliminar. Que es esta. Entonces, se va por usuario. Y va a leer el documento. Ok. Ok. Ya está. Ok. Esto es cuando ocurre un error en el servidor. Ocurrió un error en el servidor. Intente de nuevo. Ok. Y también quería verificar en Rhoads. Tenemos que crear la ruta. Vamos a eliminar por documento. Que es un string. Ahí está. Busca un usuario cuyo documento sea igual al documento que se pasa aquí en la ruta como tal. Es un parámetro de ruta. Si no hay nada, entonces devolvemos el código de estado 404. Si se encuentra ese documento, lo eliminamos. Lo eliminamos. Lo eliminamos. Listo. Persistimos los datos. Y retornamos estos valores. La representación en JSON de este diccionario. Y 200 para indicar que la operación se ejecutó de forma satisfactoria. Si estas instrucciones generan un error. Básicamente, el código de estado a retornar para la respuesta. Sería 500. Es un error del lado del servidor. Pues estas sentencias se ejecutan en el backend. En el servidor como tal. Listo. Un commit que diga aquí. Operación de ruta para eliminar un usuario. Usuario. Listo. Ok. Podemos probar. Vayamos aquí. Refrescamos la vista. Eliminar. Respondemos que no. No se elimina el registro. Otra vez clic en eliminar. Respondemos que sí. Registro eliminado. El registro fue eliminado de forma satisfactoria. Desaparece el listado. Revisemos la base de datos. Tampoco debe estar. Control R. Desapareció. Ahí está. Entonces, básicamente, tenemos las operaciones de crear, editar y eliminar usuarios. En el siguiente video nos concentraremos en la operación de cambiar la contraseña de un usuario. Continuaremos en el siguiente video.